La realidad es que es un año bastante complejo y lamentablemente viene de mal en peor. La situación es muy complicada, a veces parecería como que uno siempre repite lo mismo, pero la realidad es la que hace que uno tenga que decir al grado de desocupación que estamos viviendo, entonces eso hace que acá haya una mayor demanda de que se tenga que romper con esos discursos de que quieren que les den todo sorbido porque no es así la realidad. Acá hoy se están sentando no solamente mujeres, hombres también, que vienen a pedir trabajo y que no hay forma, y que estaban trabajando a lo mejor en una fábrica y se quedaron sin trabajo, y que estaban trabajando en un remis y se quedaron sin trabajo. Mujeres que trabajaban, mejor dicho, en casas de familia, y bueno, todo se va achicando. La realidad es que la mayoría de las personas tienen hijos y que hay que llevar el plato de comida a la mesa. Es muy triste, principalmente porque estábamos viviendo una vida más equitativa, porque esto no es el rico y el pobre, en realidad tiene que ser equitativa. Ningún niño elige dónde vivir, por ende, tiene que ser más equitativa la situación. Y bueno, ni hablar ahora que comienzan las clases, estábamos mirando los precios de útiles, pero son incomprables, son incomprables. Bueno, todo eso genera también, no solamente el malestar de la bronca, porque el malestar de la bronca a lo mejor uno puede desquitársela de alguna manera, qué sé yo, con algunos desabruptos o lo que sea y ya está, ya me saqué la bronca. Pero genera una angustia y genera tanto dolor a la hora de decir, bueno, ¿por qué no lo puedo comprar esto a mi hijo? ¿Por qué tengo que ir a solicitar que me den o que me ayuden? O sea, creo que es un poquito ponerse en la piel del otro y poder entender la situación. Acá estamos trabajando muchísimo. La demanda es terrible, y terrible en todos los sentidos. Alimentaria, ayudas económicas, ni hablar de la gente que no puede pagar los servicios, impuestos. Y bueno, todo eso va repercutiendo en todas partes. Y lo más triste también es que cuando los padres están mal, padre-madre, los niños están mal, porque toda esa angustia uno se la va generando a su hijo. Después uno ve a su hijo, a lo mejor, que se porta mal, digamos. O sea, que no escucha, que esto, que lo otro. Bueno, son todas cosas que de alguna manera transmitimos sin, obviamente, que nadie quiere hacerle daño a su hijo. Pero está mal y no sabe cómo enfrentar la situación. No es que, no se trata de que venga y me barran la vereda. O sea, no se trata de eso. Se trata de tener trabajo digno, con un sueldo digno, para poder brindarle a sus hijos las necesidades esenciales. Las esenciales. Si bien, o sea, nosotros siempre hemos trabajado de alguna manera, pues la cuestión, digamos, de promover al humano, digamos, de que la persona pueda superarse. Pero en este momento está tan complicado, o sea, que te llevan a ese viejo asistencialismo, del cual siempre tratamos de no hacerlo. Pero hoy, digamos, tenés que asistir cosas que son urgentes. Y la comida es urgente. Y que un niño esté descalzo es urgente. Que no tenga ropa es urgente. Que no tenga donde dormir es urgente. Y estoy pensando siempre en los chicos porque son los que necesitan de los adultos. Y los adultos están sin trabajo. O están siendo, digamos, abusados y usados de la peor manera. Por esto que dije vulgarmente, barrer la vereda. Entonces ahora todo el mundo piensa que como esa persona no tiene trabajo, para que no sea un vago yo lo puedo hacer trabajar por dos pesos. Es terrible. Y nos están llevando a todo esto. ¿Cuál es a lo mejor la demanda que más tienen de aquí? La alimenticia, la habitacional, es un tema que no es menor. Porque mucha gente dejó de alquilar. Porque se quedan sin trabajo, no podés. Entonces viven de alguna manera hacinados con la familia. Y algunos en condiciones muy, digamos, complicadas. Principalmente creo que son los dos factores. Y las demandas son alimentos, situaciones habitacionales y trabajo. O sea, acá también viene la gente a pedir trabajo. Y no hay ese tema. Por eso es que la gente viene solamente acá a buscar ayuda y no plantea su situación. O sea, conocemos la situación de cada persona que viene acá. Y te manifiestan todos la necesidad de trabajo porque no quieren venir a pedir. O sea, una cosa es que tenga uno una emergencia. Digamos, qué sé yo, no sé, que te salió, que no lo tenías previsto, que pasó una enfermedad. Entonces, ahí estamos para acompañar. Y lo entienden. Ahora, lo otro es doloroso. Entendés que tengas que venir a buscar para un plato de comida. Y bueno, uno trata de que se sientan o que sientan... Claro, en realidad es acompañarlos para transitar este momento que nos toca a todos los argentinos. No es algo de Roldán, digamos, específicamente.